Con este proceso queremos caminar nuestro propio camino, un camino que en otro tiempo se nos arrebató y que ahora queremos reconstruir, pues tejiendo la vida se teje la historia, se recrea el pensamiento y se conforma comunidad dentro de un territorio. El territorio ancestral muisca se corresponde en gran medida a la región que se conoce como Sabana de Bogotá. Dicha región es hoy asiento del distrito capital y de la ciudad de Bogotá, la ciudad con mayor número de habitantes del país, numerosos municipios, industrias manufactureras y agroindustrias. La explotación de canteras, grandes obras de infraestructura que conllevan a la modificación del paisaje, como desecación de humedales, canalización y desviación de ríos. La enorme concentración de población demanda grandes cantidades de servicios ecosistémicos, demanda que no tienen la contraprestación actual por parte de la sociedad, lo que ha llevado a serios casos de degradación ambiental en muchos lugares de la sabana y sus alrededores. Lo anterior es un modelo legado de la ocupación y dominancia de la cultura occidental que ve, a grandes rasgos, la naturaleza desacralizada y como una simple proveedora de servicios y bienes. La sociedad muisca, que ha tenido asiento en este mismo territorio desde tiempos muy anteriores a la ocupación hispánica, sostuvo una relación radicalmente diferente con su entorno, fundamentada en un profundo respeto por la naturaleza, que se entendía como fuerzas vivas que se manifestaban atrás de todos los seres animados e inanimados, en un mundo legado por los dioses para que los humanos, los muiscas, mantuviesen su equilibrio. Esto se evidencia en la reconocida veneración que los muiscas profesaron por lagos, lagunas, ríos, montañas, bosques, animales y plantas que poblaron su territorio, los cuales eran sagrados y por tanto protegidas y respetadas. Muchísimas gracias. Mayores gracias. Todo esto hizo de los muiscas una sociedad equilibrada en relación a su comprensión del entorno, que más allá de ser el espacio habitado y construido, es el territorio donde se entreteje todo el entramado de la vida, donde se nace, se vive, se sueña y se muere en un ciclo como el de los días, las lluvias y los años. Los hermanos Mamanché, Ernesto y Marcos, que es el actual gobernador y representante legal de la tribu, nos han abierto las puertas de la comunidad y deciden compartir su relato con nosotros. Ernesto, exgobernador de la comunidad, nos cuenta el origen de todo el proceso de recuperación. Ernesto y su hermano son nativos de Sesquilé y es a través de su abuela quien desde muy pequeños les relataba historias muiscas que ambos llegan al resguardo en búsqueda de sus raíces. Este proceso, como ven, la idea es que la comunidad de ustedes puedan venir a un taller con los niños y sepan cuál es el proceso de la niña, como por qué ustedes nos hicieron ese gran regalo, y para qué es y para quiénes son. Porque la idea es que hoy vinieron niñas, pero ellos todos los fines de semana, los sábados, ellos están muy reunidos. Pues no sé, Raíles, si les querían que le pudieran preguntar. Pues la historia más o sea, la historia del porqué de esta comunidad acá, pues fue por Carlos Mamanché, que el trabajo que él estaba haciendo de medicina tradicional y con palabras de la abuelita, de mi abuelita, él se hizo a la tarea de organizar por familias. Se iniciaron con cinco familias primero, con un terreno que está aquí atrás, una cabañita de madera, que fue donde se inició la comunidad, y con reuniones en casas de las familias, haciendo talleres de plantas tradicionales y aromáticas. Y con el trabajo que él hacía, pues, ese terreno se consiguió por arriendo, por tres años de arriendo y las mejoras, por tanto no era la rienda, no se pagaba nada económicamente, sino las mejoras que se le hizo al terreno, pues, era como ese pago, y la cabaña también se le dejó ahí a él, así como se le hizo. Y de ahí para acá se vino integrando más familias, y fortaleciendo este proceso. ¿Para qué? Para recuperar todo lo tradicional, todo lo que es música, tejidas, la palabra, y el respeto a este territorio, el respeto a los sitios sagrados que hay aquí en el Sesquilé, en las partes altas, y en sí, pues, volver a las raíces de este pueblo, o sea, consiguieron, él buscó con el proceso de buscar los apellidos tradicionales, o sea, descendientes de los muiscos. En el municipio de Sesquilé, en el departamento de Cundinamarca, ha tenido asiento la cultura muisca. Este hecho se refleja actualmente en los apellidos que llevamos, Bojacá, Chautá, Mamanché, Ciotoé. Los mitos y leyendas en torno a algunos lugares, como las Tres Viejas, la Chorrera, la Laguna de Guatavita, las prácticas como tejido, alfarería y cistería, las formas de agruparnos en clanes familiares, las denominaciones de algunas especies de plantas, como el gaqué, tijcuy, osca, ruchica, chilcha, los cementerios y hallazgos arqueológicos irresponsablemente saqueados por los guaqueros. Con el paso del tiempo, el Kuzmui se ha constituido en un museo vio de la cultura muisca, en donde han depositado herramientas de trabajo, cerámica, que han sido encontrados o que han guardado celosamente de generación en generación las familias miembros del grupo. Posteriormente, se ha enriquecido con objetos como coronas, bolsos, bastones, obsequiados por hermanos indígenas, que pertenecen a otra cultura y que de diversas maneras han aportado a su fortalecimiento. ¿Cómo hacer osca? ¿Osca? ¿Qué es osca? ¿Tabaco? ¿Tabaco? ¿Sí? No. ¿Tabaco que es lo moludo? Se deja secar, se tuesta en una olla y después se molen. ¿Y la osca para qué se usa? Para sanar. ¿Sí? ¿La osca es sanatoria? Sí. ¿Y ustedes vienen acá? No. No. ¿Vienen a trabajar acá? Sí. ¿Y les gusta? Sí. ¿Y también qué les enseñaron del idioma? Me contaron. ¿La lengua? ¿Sí? ¿Se saben los números? Sí. Díganos los números de uno a diez. Actualmente las mujeres desarrollan actividades relacionadas con el significado de la femenina dentro de la cultura musca, en aspectos como la cosmovisión, la sociedad, la economía, la familia, el cuerpo, el territorio, identificando su papel en la comunidad para ocuparlo con dignidad. Así se comparte no saberse que cada una de las mujeres que forman parte del cabildo ha desarrollado a lo largo de su vida. Suena el retonal papel de la mujer muisca. Formar a los niños y jóvenes dentro de los principios de vida que garantizan su desarrollo en comunidad en el territorio legado por los ancestros. ¿Qué estás recogiendo? ¿Qué estabas haciendo con las matas? Pues, ese es el maíz. ¿Ese es el maíz? ¿Y el maíz lo usan para, se lo comen? También lo fritan. ¿Lo qué, perdón? Lo fritan. Lo fritan. Ah, ok. ¿Y se lo comen? Mi mamá tiene maíz para fritar. ¿Y les gusta mucho el maíz? Sí. ¿Y tú trabajas acá todos los días? Sí. ¿Y qué más haces acá? Pues, yo acá de ir tranquilo. ¿Sí? ¿Y qué les ponen a hacer? ¿Les ponen a recoger el maíz? ¿Qué más haces? Un poco de descanso. Maíz. Mañan de maíz. ¿Y qué más les ponen a hacer? ¿Qué más? ¿O solo recoges el maíz? Recoger el maíz, fritarlos. Como se fue allá en rica. Ah, jajaja. ¿Y haces maracas? ¿Sí? Y artesanías en barro, ¿no? Por la llana de maíz. Sí. Por más de barro. ¿Y tú vives acá? ¿O más abajito? Aquí. ¿Sí? No. Porque ahí es mi propia casa. ¿Sí? ¿Y tienes hermanos? Hermanos. ¿Cuántos? Solo uno. Dos. ¿Dos? ¿Y cómo se llama? Duan y Jordi. ¿Duan? ¿Y todos trabajan acá? ¿Todos? Ajá. Veníamos. ¿Venían? ¿Y ya no vienen tanto? No tenía descanso, sí, pero ahora no, porque el lunes te coquete. La comunidad muisca de Sesquilé hará lo que sea necesario para recuperar lo que ocultó el tiempo, más no logró borrar. Cada día es un día de aprendizaje y de fortalecimiento. Los espíritus de sus antepasados cada vez gritan más fuerte y se hacen más visibles. Con este proceso queremos caminar nuestro propio camino, un camino que en otro tiempo se nos arrebató y que ahora queremos reconstruirlo, pues tejiendo la vida se teje la historia, se recrea el pensamiento y se conforma comunidad dentro de un territorio. Este proceso es un espacio que necesitamos para abrir un paréntesis en medio de la atosigante amenaza que día a día nos tenemos que enfrentar. Es el momento de sentarnos y desde nuestra condición de muisca mostrar nuestro saber, poner de imá manifiesto el brillo de nuestro adorado que es el conocimiento. Estamos seguros que a través de este acercamiento con nuestro legado encontraremos las respuestas que construyeron nuestros ancestros, así como las innovaciones y adaptaciones necesarias para garantizar la continuidad de nuestro pueblo en el tejido de la vida y participar como un generador de equilibrio en Sesquile. Esa es la misión de cada generación, mantener la tradición y generar un nuevo conocimiento, ya que es responsable de garantizar un legado y unas condiciones óptimas para las generaciones futuras. Consideramos que de aquí surgirán las propuestas de manejo del territorio más adecuadas a sus características. Podremos con nuestro ejemplo de vida incidir en el pensamiento de otros actores en el municipio de Sesquile y aportar a la construcción de tejido social que tanto necesita Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!